Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y vamos a comentar el proyecto RC30 Réplica, que ya sé que muchos de vosotros lo estáis mirando con lupa y bueno, estoy con Juanpa, así que vamos a comentar el proyecto de inicio a fin, más o menos, con sus complejidades y os vamos a ir dando varios tips y consejos para que tengáis en cuenta si queréis hacer vuestra propia conversión. Ojo, no es tan fácil como lo que parece. Antes que nada, también decir que ha habido un retraso en la customización de este proyecto por dos motivos. El kit de fibra no adapta perfectamente, pues esta es la RC36 fase 1, por decirlo de alguna manera, y el kit estaría hecho apropiado para la fase 2, que es la segunda serie de las RC36. Y el segundo punto y más importante es que no es recambio universal el que está instalado en la moto, no es recambio, por ejemplo, como el que tenemos en las estanterías que compramos a un distribuidor y nos lo envía de un día para otro o de una semana para otro. En este caso tenemos que andar buscando, ha sido un trabajo cliente-taller, recambio original, que puede estar descatalogado perfectamente, como pueden ser los faros, el velocímetro, la llanta, intermitentes, cola de escape y numeroso recambio más. Entonces, bueno, pasamos a la moto, vamos a ir explicándola y, por ejemplo, empezamos con la parte frontal. Bueno, empezamos con la parte delantera. La horquilla es la de la RC36. Sí, así que hemos cambiado la posición de los semi-manillares para que hagan el giro con la altura del carrenado. Una posición más deportiva. Antes estaban colocados por la parte superior de la tija. Exacto. Luego, hemos pintado la llanta para que quede acorde con la trasera. Ya les contaremos qué hicimos con la trasera. La llanta delantera es la original y la trasera, sin embargo, sí que es la original RC30. Exacto, la hemos cambiado y hemos pintado las dos para que queden iguales. Aquí ya tenemos cambios. Verán que este cuenta kilómetro se lo hemos quitado a una CBR900. Estos faros son de otra onda. El trabajo ha sido ponerlo en su conjunto con los soportes, cableado, que todo funcione como de la casa. El cuadro, la instrumentación, ya os he dicho en vídeos anteriores, procede de una Honda CBR900RR del 92, que es como la que tenemos justo aquí. A ver si enfoca bien, como esta que hay aquí. Y la óptica bifaro puede extraerse, por ejemplo, de modelos como la Africa Twin. Y bueno, seguimos explicando. Soportes varios. Soporte, por ejemplo, de la parte superior del carenado, que sujetan también los espejos. Hemos tenido que hacer a mano, basándonos en la RC30. Haciendo básicamente una copia y que quede bien hecho, porque esto sujeta... Sí, tiene que quedar firme y además bonito. Exacto. Bien presentable, porque como veis, es la parte más alta de la moto. Entonces, tiene cierta presencia. Y además de soportes del propio carenado, ¿aquí qué adaptaría? Bien, aquí hemos aprovechado para hacer el soporte del depósito, que ya les mostraremos que al ser de fibra, hemos hecho un nuevo soporte, tanto el delantero como el trasero, para que vayan montados en su posición, con unos separadores de goma. Ya les mostraremos cómo hemos hecho. Aquí también tengan en cuenta que hay que modificar los soportes de los radiadores, tanto el de aceite como el de refrigerante. Paso al otro lado para que se vea mejor. También hemos aprovechado el grifo de origen de la RC36, pero modificado el mando. Está reubicado. Lo solía llevar en... Lo lleva aquí adelante, pero envía la señal al grifo en sí, que lo lleva debajo y es un poco inaccesible. Perfecto. Y seguimos explicando. Una curiosidad. Caja de aire original RC36 fase 1, como la estoy llamando. Y el depósito de fibra, que se compró el kit completo, por ejemplo, nos vendió el kit completo Fiber Bike. Pero había un dato que no supimos identificar o que no se explicaba, etcétera, que este kit adaptaba sobre la fase 2. En la fase 1 tenemos problemas de la caja de filtro de aire. Entonces, hubo que, además de hacer las adaptaciones delantera y trasera, trabajar sobre la cavidad interna. Voy a enseñar rápidamente para que veáis a lo que me refiero. Esta parte interna es donde recoge el filtro, la caja del filtro de aire original. Luego ya tenemos ahí el grifo de la gasolina y el tapón, que lo hemos retirado, pues este se va a pintura. Este es el respiradero. Y Juanpa ha tendido el teléfono, le esperamos un momento, pero bueno, puedo ir enfocando distintas partes de la moto y explicando. Entonces, tren delantero se mantiene original, la llanta es la suya, está pintada, restaurada, CBR 900, Africa Twin, semimanillares más bajitos, tras las tijas superiores y aquí observación de la caja de aire que hay un problemilla. Bueno, sí, eso es, lo montas y así vemos la alineación perfecta. Que esta cavidad en la RS30 no lo trae, entonces la réplica del depósito obviamente no lo trae. Hemos tenido que hacerla para que esta línea obviamente coincida y luego la línea que viene de todo el colín trasero, el cargenado trasero. Desde inicio depósito hasta el final podría decirse. Aquí ya tiene un ángulo que para respetar estas líneas y este ángulo hemos tenido que modificar el subchasis. No solo traerlo hacia adelante, sino levantarlo. Ahora le explicamos mejor, lo vamos a poner en su sitio, pero ya se puede ver aquí que lo hemos modificado en los dos anclajes que tiene. Y por cierto, un comentario, no está soldado, sino que está atornillado. Sí, hemos hecho los anclajes como vienen de origen, que se puede quitar, ya que esta parte es de aluminio y de aquí empieza ya la parte de hierro. Sí, le hemos soldado a dotaciones. Y un breve inciso, todos sabemos que un chasis no se puede modificar, pero la zona subchasis sí se puede alterar. Así que bueno, esto es perfectamente legal y homologable. Vale, entonces bueno, parte delantera hecha, depósito comentado y seguimos por la parte trasera. Aquí como veis hemos hecho un soporte para el colín, ya que ahora va a ser a monoplaza. Hemos hecho soportes para que las cavidades que vienen en la réplica, si se fijan, para los tornillos, sean respetadas y los tornillos queden en el mismo sitio. Cuando coloquemos el subchasis, el resto del colín. Hemos escondido la batería aquí, con un refuerzo en el plástico y soportes de metal. Hemos modificado el soporte de la matrícula, hemos puesto unos intermitentes. Si no recuerdo mal, este era el propio soporte de matrícula original, pero estaba recortado. Por lo menos tiene aquí, se recortó de esta manera para un aspecto más finito, asemejándose a la RC30. Y con este soporte para mejor robustez, pues anclado al chasis, digamos. Estoy enfocando esta zona trasera. Muchos estaréis viendo los intermitentes. Los intermitentes, efectivamente, no son los intermitentes originales, sino que son unos de un tamaño más reducido. Son similares, pero bueno, no son los originales. Esto a criterio del dueño, porque los originales tenían un tamaño tal que así. Y bueno, quiso hacerlos algo más con medidos en tamaño. ¿Qué más? Guardabarros. Estoy fijándome. Está con las pegatinas. Incluso este es el guardabarros interno trasero de la RC36, que se ha respetado. Se ha cortado, ¿no? En algún punto. Exacto. Hemos recortado la parte trasera y hemos tenido que reubicar la batería aquí atrás. Lo hemos recortado en la parte delantera, ya que la batería de origen va en este hueco, pero ahora nos quedamos sin ese hueco. Entonces, estoy viendo la moto, estamos viendo la moto desnuda, el esqueleto. Trabajo de cableado, reubicación de elementos eléctricos que ha habido por toda la moto, básicamente. Sí, más que nada en el cuadro, que ha tenido que adaptarse para las diferentes funciones testigos. Batería, reubicar el relé de arranque. Son elementos eléctricos importantes y hay que tener cuidado de que queden bien instaladas. Vale, en este caso, las estriberas, las traseras por supuesto no hay, pues es una RF30 réplica, monoplaza, y estas se conservan en su lugar original. Ya se ve por la estructura de la moto. Exacto. Esto no se ha alterado, nada. Se han bajado las estriberas y esta parte estaría original. ¿Qué hacemos? ¿Presentamos el asilcolín? Bueno, aquí les mostramos antes el asiento. Esto lo hemos hecho a mano. Una base metálica. Sí, le hemos dejado soldados los tornillos. Luego enviará el tapicero y esto ya encajaría aquí. La verdad que el tapicero se ha enfadado bastante con nosotros porque esto es un trabajo complicado, digamos. Imaginad con este poco margen que haya quedado sin arrugas los bordes. Nos dijo que estuvo estirando el material un buen rato. Pero bueno, el resultado es muy bueno y el proyecto lo lucirá muy bien. Así es. Y esta es la esponjita de la parte trasera, del respaldo. Luego hago un comentario, que no se me olvide, de un corte del asiento. Parte trasera, es decir, el asiento con la quilla, con el carenado, comprado en lote a Fiberbike. Recordad, el guardabarros, que lo veis ahí rojito, es el color original de la moto, y se recortó por la parte delantera y la trasera. Y aquí el inciso que quería hacer era este mismo. Hubo que retocar de esta manera, con esta cavidad, el asiento comprado en fibra para que adapte de manera correcta. Exacto. Aquí, como veis, hemos hecho un refuerzo de metal para que el peso del conductor quede siempre sobre una estructura metálica, que no pase a la fibra. Los soportes también alineados. Así. Exacto. Aquí vendrá el piloto. El piloto, al igual que el velocímetro, proviene de una CBR900RR. Aquí os dejamos el consejillo Cajiba Mito 125. Mismo tamaño, mismas dimensiones en general, y bueno, que son compatibles perfectamente. Exacto. Siguiendo con las luces, con el kit de fibra, también aquí hemos tenido que hacer una modificación en las entrantes. Sí, ¿cómo lo podríamos llamar? Labios o cavidades, directamente. Exacto. Son unas protecciones para que... Para recoger mejor el faro. En el kit de fibra venía con los huecos hechos para los faros, pero sin esta parte, sin esta superficie, que bueno, hemos tenido que trabajarla en el taller. Exacto. En la parte superior ya se ve ahí que no tiene, ya que el faro, al ser vertical, en esta parte sobresale, pero en esta parte quedaba separado. Acerca de los soportes de los intermitentes delanteros. También hemos rellenado para que parezcan de ahí, que no queden con la inclinación del carrenado, sino que queden transversales. Claro, como esta parte se recoge para adentro, ha habido que sacar en manera de cuña, ¿no? Exacto. Para colocar el intermitente y que quede bien enfrentado a la carretera y no metido hacia adentro. Y luego, como veis, pues bueno, todas las líneas del diseño para... porque ahora mismo estamos desmontando para enviar a pintura. Tenemos ahí todas las cajas, aquí todo el recambio suelto. Entonces lo vamos a guardar bien, a proteger bien, y se enviará a pintura al siguiente vídeo de la Honda RC30 réplica, pintadita y luciendo bien. Bueno, aquí ven el ángulo que nos manda para la inclinación del subchasis, con el que nos hemos guiado. Y aquí ya ven la rueda trasera. Sí. Rueda trasera es de la RC30 original. Exacto. La verdad que luce muy bien el cambio. Hemos hecho un trabajo de diseño y luego torneado del eje para que quede monotuerca, como es de origen en la RC30. Y hemos tenido que, obviamente, calcular el centro de la rueda para que no nos quede desplazada. Y también hemos tenido que desplazar disco y pinza de freno, ya que con este diseño de llanta no daba espacio para... Deja al lado de origen. Aquí voy a aprovechar a grabar esta parte que hablábamos de los anclajes. Ahí, volviendo un poco al tema de la parte trasera, ya veis que el escape hemos cerrado la salida por la derecha. Y aquí es una réplica. La RC36 lleva la cola de escape por este lado y las RC30 lo reubican por el otro. Así que ha habido que hacer un trabajo de colector y de adaptación de cola de escape. Como veis, también es de la marca Honda y tiene todos los códigos de homologación. Y, bueno, ya por último, pues, esto está a lápiz, todo el diseño de la RC30. Pues, por supuesto, habrá mucha gente que no tenga una RC30 a mano y se tendrá que basar, tendrá que partir de diseños y fotos o información de Internet. Nosotros tuvimos una que estaba justo ahí al fondo, que la hemos suplido, hemos cambiado por la CB1100R, ya que la RC30 se vendió. Pero antes de venderla, cogimos un montón de medidas, de fotos y de referencias para hacer un buen trabajo sobre la misma. Así que nada, con todo ello, desmontamos de nuevo, empaquetamos bien, esperamos el trabajo de pintura, instalamos, pruebas últimas y ya enseñaremos el producto final. ¿Verdad, Juanpa? Así es. Pues nada, esperemos que os haya gustado el vídeo. Pulgar para arriba. No os olvidéis de compartir entre vuestros amigos, familiares, afición en general. La verdad que las réplicas quedan muy, muy bien porque las RC30 originales es que están a precios prohibitivos. Entonces, bueno, una réplica al final estéticamente es lo mismo. El motor incluso es más fiable porque al final las RC30, que son, Juanpa, motos de carreras, con un mantenimiento mucho mayor. Exacto. Ya tienen componentes que son para la competición, por lo que una moto que ha sido diseñada para la calle le hará siempre más fiabilidad. Unas VFR como estas, las 7,5, se ven con kilometraje de ciento y pico mil, incluso rozando los 200.000 kilómetros y ahí están andando sin problemas. Las RC30 ya, cuanto más se andan, más van a sufrir. Bueno, eso es todo y un saludo.